Venenos, tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la orazo no, la orazo no. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La orazo no, 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 la orazo no. No hay países, solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones, trozos gordos, poderosos, decisiones, por muy pocos, constitución pinochetista, derecho opus de hilado, fascista, golpista, disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la toma, la toma, se toma la máquina rota, la calle no calle, la calle no calle, la calle se raya debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu toldo semilla, pascuálame todo ese oro, venenos, tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la orazo no, la orazo no, no permitiremos más, más tu doctrina del shock. La orazo no, la orazo no, la orazo no, la orazo no. Gracias. Vale. Gracias. Con voz de mañana. Ah, con voz de mañana. Pero es mejor, siempre he escuchado porque es más baja, igual a ese le gusta más. Por qué haces eso, ¿no? Es bueno. sequences, noticias yuntadres, para le robo ytest, para nuestras Hijasasas eneb